Son, tengo, tengo, tengo en el alma, recorremos ritmo, son Tengo de raso en la palera, de campo en el viejo, de tan, de madera, no puedo ser, tina, de mar, de quillera, ardiente, por fuego, soy santo, Tengo de raso en la palera, sanguera caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón, soy el de la rumba, del agaita y del tambor, después sabrosura que llevo en esta canción. Y a la noche, a la brisa y al amor, a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración. Tengo miel, tengo pratera, tengo raza y luz del sol, corazón de aventurera, de fuego, tabaco, el ron, y te digo... Soy Zandonguera, arrandera, pura candela, si me tú te quema. Me vengas de peña, giro china palmera, soy Zandonguera y estoy rebuena. Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol, vengo, vengo, vengo en el alba, ritmo, ritmo, ritmo y sol. Vengo, 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 v El alma da amor a la libertad y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar. Cuando somos corazones que se queden de verdad. El alma da amor a la libertad y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar. El alma da amor a la libertad y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar.